Recientemente se dio a conocer el interés de varias empresas por ofrecer el transporte de trenes para pasajeros, pero ¿cómo le fue a este transporte en el 2023? Vamos a revisar. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dio a conocer que en el periodo de enero a diciembre de 2023 se movilizaron un poco más de 45.84 billones de pasajeros, de los cuales 45.67 billones corresponde justamente a la movilidad regular suburbano, el cual tuvo un incremento de un 11.80% con respecto al año pasado, el 2022. En contraste, en este mismo periodo se transportaron 131.48 millones de toneladas con diversos productos, materias primas, y esto representó un incremento de más del 2% con respecto también al 2022. Estas cifras, como vemos, reflejan la realidad de este medio de transporte para pasajeros y por ello el interés de las empresas para impulsar un medio de transporte muy usado en otras latitudes del mundo. ¿Tú viajarías en tren por nuestro país?